Seguimos platicando del DIF Jalisco, pero para que usted anote los servicios que brinda este organismo y cómo le puede hacer para acceder a ellos. Nos acompaña esta mañana la licenciada Gabriela de la Cruz Moreno. Ella es directora de Trabajo Social y Vinculación del sistema DIF Jalisco. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Qué gusto y gracias por darnos este espacio para dar a conocer sobre todo a los que nos están viendo y que también repliquen esta información a las personas que ellos conozcan. Los servicios que brindamos dentro de la Dirección de Trabajo Social y Vinculación va desde una asesoría, una orientación, ya sea para un trámite jurídico, un trámite en relación a una atención médica, que desconozcan dónde pueden llevar a personas con discapacidad a rehabilitación. Les damos ahí la orientación y una canalización que nosotros manejamos para que con ese documento lleguen a la institución correspondiente. Sí, vinculamos el DIF Jalisco con población vulnerable. ¿Es así? ¿Son las personas de escasos recursos las que tienen una problemática económica las que se acercan con ustedes? Sí, así es, porque en ocasiones ellos no tienen para solventar lo que es la parte de salud, solventar gastos médicos que no cubre. Quiero ser muy precisa en esta parte, que no cubre dentro del catálogo de servicios del Seguro Popular o que tampoco los brinda el Seguro Social, el Issste, que no estén dentro de los servicios. O sea, y estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a que sabemos que aunque seas derechaviente, pues no te cubre una silla de ruedas, ¿verdad? Ese tipo de situaciones apoyamos. Si hay algunas cuestiones que sí tienen derechos ellos, pues ya se hace cargo en la institución correspondiente. ¿Cómo le hacen las familias? ¿Van directamente con ustedes a la dependencia? Se acercan con nosotros a la institución, se acercan y nosotros ya les solicitamos lo que es un documento médico en el que les indiquen el uso de la silla de ruedas, que es su resumen médico, que se los prescriban. Es en el caso de este tipo de apoyos. En la parte alimentaria, ¿qué hacemos? Bueno, no les pedimos un documento, sino que nos basamos básicamente en lo que es nuestra entrevista, estudio socio-familiar y la visita domiciliaria. Claro, si es un apoyo emergente, se le da de manera inmediata con la información que nos proporcione. Pero en otros tipos de servicios, como el que comentaba, en la parte de salud, si les pedimos que nos den el documento extendido por un médico, sobre todo los que son derivados del Hospital Civil, del Hospital General de Occidente, o sea, de los OPD. Cuando tienen, como te comentaba, seguridad social y es este tipo de apoyo que la silla de ruedas que no cubre, pues nosotros también les brindamos el apoyo, pero bajo una valoración socio-familiar. En el tema de la alimentación, cuando se ve que hay problemas en la casa para llevar alimento, ¿se les lleva despensas? Entonces, ¿cuándo se les deja de dar también esas despensas? Cuando se acerca el usuario directamente a las instalaciones, porque ya lo acercaron a algún conocido, un amigo, obvio, y se acercan con nosotros y nos manifiestan esta necesidad, se hace una entrevista inicial y se les da de manera emergente y después se programan la visita domiciliaria para identificar qué otras necesidades o qué otras problemáticas presenta para poderla orientar, asesorar y sobre todo escucharla también a la persona en esta parte, porque es muy importante que no nada más que se acercan con trabajo social y les damos el apoyo. No, es una entrevista que dura 45 hasta una hora dependiendo de la problemática de la persona y las escuchamos. Y en ese momento, si consideramos procedente y oportuno, les damos su canalización a otro servicio, si así lo requieren. Porque pueden ir por una despensa y ustedes hacen esta visita a su casa, pero encuentran otras problemáticas, tal vez violencia familiar, donde necesitan apoyo psicológico y ustedes las van derivando. Las vamos canalizando a otras dependencias del organismo, incluso nos coordinamos estrechamente con los sistemas y municipales, porque también buscamos que estén cercanos los servicios a los que los vamos a canalizar para que ellos se puedan trasladar, porque también estamos hablando de personas que a veces ni para el transporte público tienen. Entonces, buscamos las opciones de acercarlos a los servicios más cercanos y, como te digo, trabajamos de la mano con los 125 sistemas municipales y los canalizamos. Claro, de la zona metropolitana tienen sus centros de desarrollo y también los canalizamos. ¿Qué podemos hacer como vecinos, como conocidos de una persona que requiere ese apoyo? También podemos llamarles a ustedes, platicarles de esa problemática y si acuden o tienen que ir directamente. Y también me pueden escribir, les voy a dar un correo, gabriela.delacruz.arroba.red.jalisco.gob.mx, porque ahí también he recibido este tipo de preguntas a donde me puedo acercar y les contesto ahí, les doy los horarios, les indico qué podemos hacer, me facilitan sus números de teléfono, domicilio, y nosotros nos comunicamos o nos dirigimos con ellos si ellos se manifiestan alguna situación vía electrónica. Quienes no tengan este acceso y quieren reportar, o sea, el vecino a la otra persona lo puede hacer también. Y si no, los invitamos a que acudan a la calle Independencia número 100, donde estamos instalados actualmente a la Dirección de Trabajo Social y Vinculación y con mucho gusto los atendemos. Incluso ellos pueden solicitar el servicio para la persona que va a ser beneficiada y nosotros nos acercamos. Y que llegue rápido el apoyo, ustedes ven la necesidad, esa silla de ruedas, esa despensa, esa atención médica. Los insumos médicos, porque también pues ahorita, también esa parte nosotros intervenimos y hablamos de insumos médicos cuando no pueden cubrir en su totalidad lo que son los requerimientos para una cirugía. Vamos reiterando, licenciada, teléfono y la dirección, por favor. Sí, mire, es la calle Independencia número 100, que está en la zona centro. Para mayor referencia, pues era donde estaba contra la Secretaría del Trabajo y Provisión Social anteriormente. Y los números de teléfono son 3030-3800. Hay un menú y ahí les dan las extensiones para lo que es la calle Independencia número 100 o el 885042. Perfecto. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Que tenga buen día. Por la invitación y aquí estamos. Gracias. Vámonos a la pausa, regresamos con más en un momento.